A pocas horas de que autoridades cubanas le realicen un juicio a Mauricio Noa, el joven que ha conectado a decenas de cubanos con la red de antenas satelitales de Estados Unidos, este fue entrevistado nuevamente por Hablemos Press. Mañana a las 8 y 30 de la mañana estoy citado para el tribunal de 10 de octubre con el fin de realizar este juicio donde se me acusa de recetación, de versionismo ideológico. Fue yo brindarle un servicio a la población de canales de Estados Unidos aquí en Cuba. Ellos han tomado represalias con mi persona y de lo cual me llevan hasta la corte para sancionarme. No es primera vez, ya es la tercera vez que me llevan a un tribunal por lo mismo. El único temor mío es dejar a mis hijos, a mis hijas atrás, que solo tienen 7 meses. Yo desde el gobierno espero cualquier cosa. Lo que pueda pasar en un tribunal, lo que me pueda pasar en prisión. He visto cosas y estuve preso dos veces ya por las mismas causas y yo sé que ellos lo mismo te mandan uno de la seguridad como preso al lado tuyo de la celda y me puedan hasta matar si le dan las ganas a ellos y decir que pasó una riña personal dentro de la prisión. Yo estoy listo para lo que venga. Lo único que me duele es que realmente tengo que abandonar a mis hijos por una causa justa que la que estoy haciendo, que no he robado, no he matado, no he hecho simplemente que poner al pueblo, a unas 40 o 60 viviendas, el cable, la antena. Yo tengo conocimiento de que yo sé que hay altos funcionarios del gobierno que tienen satélite en su casa personal. Ahora yo lo hago y soy acusado del delito que ellos le llaman de versionismo ideológico. Pero para acusarme a mí primero tienen que juzgarse de ellos. Una, lo tienen en todas las instancias de tolerar turismo y otros que funcionarios del gobierno lo tienen puesto para su casa y para su familia. Y también diciendo con toda seguridad que tengo, porque es así, esa misma persona que me van a sancionar en ese tribunal, en esa corte, estoy seguro que casi todos ellos ven el cable, ven programas, si no lo alquilan, pero lo ven. Entonces, ¿de qué me están acusando a mí? Porque yo las ponga, porque yo perdié servicio, ellos de una forma u otra la ven, lo alquilan o lo tienen en su casa instalada. También quiero hacer recordar a la opinión pública que aquí en este país también fue hace unos años atrás penalizado el dólar. La salida del país y el internet. Muchas personas de estas cumplieron prisión injustamente y aún todavía quizás estén cumpliendo algunos. Y a través del tiempo, a través del tiempo que fue de penalizado y yo pienso que también un mañana más adelante ellos hagan lo mismo con los que hoy me están acusando y me quieren llevar a prisión. Que también mañana penalicen lo que ellos le llaman hoy un diversionismo ideológico. Lo que estoy haciendo es justamente haciéndole llegar a la población lo que ocurre dentro y fuera del país. Porque la mayoría de las cosas que ocurren en este país se quedan aquí dentro, plasmadas en papeles y de ahí no salen.